El libro, ah, un video Estamos en Tübingen, acá sonando azul Con el señor y el car Petardo Perú, Magrino, Cristiano, todos los amigos Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, acá Alemania Para todos, la mejor rara Hola cumbia sabrosa, acá está la gente, sur de Alemania, mi Bolivia presente Para todos ustedes